buenos días familia soy pachi después de mucho tiempo volvemos a grabar seguimos con la compra venta un año después esto va avanzando cosa fina y hoy nos vamos a madrid a dónde hace más adonde a recoger unos coches toda la familia todo el equipo de recar arrancamos bueno cómo va este coche bueno vamos para y seguimos marcha expedición audi me encanta Llegamos TBMW320 que nos hemos traído de Madrid ¿Cómo estás? ¿Quién ha venido ya? Ay, 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 ay Para que digáis que nuestras ondas no tienen éxito ¿Quién ha venido ya?